Por ejemplo, ¿no? Sí. Algo calentito, algo que sea contundente, también una buena polenta con queso cremoso, una rica salsa. Bueno, de todo vas a encontrar en Rotisería El Ángel. Y si no, los clásicos, pizzas, lomitos, empanadas y demás. Rotisería El Ángel, llámanos 664351. 664351, Rotisería. El Ángel en Alon 1103. Y cerramos nuestro recorrido con los ricos productos de Frozen Fruit. Hoy me traen los productos de Frozen Fruit. Son bárbaros. Hoy o mañana, ¿eh? Cuánto de mañana ahora que estoy pensando. Bueno, me los van a traer porque tienen de todo, señores. Cuando yo viva de la huerta a tu casa, es literal. Las mejores frutas y verduras congeladas. Aprovechás el 100% del paquete. Utilizás solo lo que vas a consumir y lo otro lo dejas en el freezer. Por ejemplo, mixtarta de espinaca, cebolla, morrón y espinaca, 660 pesos el kilo, Paulo. Precios congelados en Frozen Fruit y más. 21, 54, 47, 55, 81, 13. Y en nuestra red social de Instagram nos encontrás como Frozen Fruit. ¿Sí? A disfrutar de esos productos. Bueno, 8.45 minutos. Y el último tema del día nos va a llevar a los precios. A los precios, bueno, dígame. ¿A usted le gusta juntarse con sus amigos a comer unas pizzas y tomar una cerveza, por ejemplo? Sí, es lo más normal. Sí. Sí. Bueno. Le cuento. Y uno lo hace así desde la casa, tal vez, o a comer pizzas, porque hay una diferencia. Si estás medio apretado, vas a tu casa y compras, pedís en un delivery. Y si no, en un restaurante. Bueno, pizza con amigos es la pregunta. Sí, pizza con amigos, a ver. Si la inflación... Sí, lo permite. Te lo permite. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una juntada hoy para compartir pizzas con amigos respecto a hace cuatro años, por ejemplo? Bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir Natalia Ariño, quien es economista de FADA. Ellos han hecho el informe, lo han preparado, lo han elaborado, el famoso changómetro del cual hemos hablado en más de una oportunidad. Y en este caso vamos a hablar de la pizza con amigos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo andan? Bien, gracias por estar allí. Muy amable. Che, pero ni comer una pizza con amigos. Ya se puede en este país. Qué locura. Bueno, en esta oportunidad hicimos el changómetro edición pizza con amigos. Como bien decías, en otras ocasiones hemos hecho el análisis sobre la cena de Navidad, la picada, el desayuno. Bueno, en esta oportunidad, como les decía, pizza con amigos. Y bueno, analizamos cuánto nos costaba en el 2017 y cuánto ahora hacer una cena con dos pizzas caseras, dos cervezas, una gaseosa y un helado. Y el resultado nos dio que en el 2017 nos costaba unos 580 pesos hacer esa cena. Y hoy hacer exactamente lo mismo, con los mismos productos y para la misma cantidad de personas, unos alrededor de 3.400 pesos. Es decir, que ese costo, esa cena, se multiplicó por 6. Qué bárbaro. Qué increíble, ¿no? Claro, ahí... Repósito. Está incluido el helado, dice, ¿no? Agregó otro dato, pero igual... Sí, sí, a ver, es un ejemplo, de una manera de ejemplificar, de una manera simple. Bueno, ver cómo varió esto. Y bueno, y después analizamos los productos que necesitas para hacer esa pizza casera. Como, por ejemplo, la harina, las aceitunas, el queso, jamón, etc. Y bueno, y ahí vimos cómo nuestro billete de 1.000 pesos fue perdiendo valor a través del tiempo. Por ejemplo, con 1.000 pesos podíamos comprar 90 paquetes de un kilo de harina en el 2017, en diciembre de 2017, mientras que hoy compramos solamente 11 paquetes con la misma plata, digamos. Es decir que ese billete de 1.000 pesos perdió un poder de compra equivalente a 79 paquetes de harina. Es un montón. O, por ejemplo, en el caso del queso, también un producto que no puede faltar para un depiso, ¿no? Comprábamos casi 7 kilos con 1.000 pesos en el 2017. Hoy compramos un kilo. ¿Sí? De nuevo, nuestros 1.000 pesos se comió unos casi 6 kilos de poder comprar. Perdimos de poder comprar esa cantidad de kilos de queso. Y en las aceitunas, por ejemplo, también un producto típico de las pizzas, también. Antes comprábamos unos 41 paquetitos de aceitunas, mientras que hoy con los 1.000 pesos compramos solamente 8. Entonces, bueno, esto viene a mostrar lo que siempre remarcamos de fada, la pérdida de valor de nuestra moneda y cómo cada vez necesitamos más cantidad de pesos para comprar lo mismo. Claro. Y el otro dato que estaba repasando, y que este es el preocupante, para ponerle una pizca de humor a esto, es que nos quedamos sin 180 vasos de bebida para compartir. Bueno, eso viene, claro, eso viene del cálculo de decir, bueno, cuántas botellas de cerveza y de gaso o sea, comprábamos antes y cuántas ahora. Es lo que da eso, da que dejamos de poder cerrir 180 vasos entre las dos cosas. Qué bárbaro, qué increíble. Y el bolsillo nuestro, ¿cuál fue la caída que tuvo también en este tiempo? ¿Cómo se dio eso? Bueno, si uno compara diciembre del 2017, que es donde tomamos como base todos estos datos, y marzo del 2022, que es el último dato disponible, vemos que los trabajadores argentinos perdimos un poder de compra del 21% en promedio, ¿no? Es decir, que si antes podías consumir por 1.000 pesos, hoy podés consumir por el equivalente a 790 pesos. Pero cuando uno empieza a desagregar, por tipo de trabajo, por ejemplo, lo que es el empleo privado registrado y el sector público tuvieron una caída entre el 17 y el 18%. Pero cuando uno analiza al sector informal, al trabajador informal, tuvo una mayor caída del poder adquisitivo, del poder de compra, en un 34%. O sea, fueron los más perjudicados cuando uno analiza estas dos puntas. Y al mismo tiempo, uno por ahí tiende a pensar que quizás aquellos hogares en donde tienen menores ingresos, por ahí están más relacionados al trabajo en el marco de la informalidad, que a su vez son aquellos hogares donde mayor proporción de su gasto es en alimentos. Entonces, bueno, en definitiva son los más perjudicados, digamos, por la inflación que el resto de la población, el resto de los hogares. Y no solo en alimentos, que es donde más se gasta, sino en alimentos como, por ejemplo, la harina, ¿no? Que en este caso estabas remarcando en el informe la imponente falta de capacidad de compra producto del aumento de la harina, que son los productos, o es de los productos que más se compra en aquellos hogares donde la dificultad para alimentarse es grande, ¿no? Sí, en este caso porque estamos analizando la pizza, que vemos la harina, pero también podemos mencionar el pan, el mate cocido, la leche, la carne. Es como que cuando uno ve, de hecho los datos también de la semana pasada que vimos de la inflación, ve que aumentaron todos los productos, no solamente uno. Y con grandes variaciones. Y además, te agrego una cosita más, cuando uno ve todo, no es solamente el rubro alimentos, sino que son todos los rubros. Es rubro salud, entretenimiento, vestimenta, por ejemplo, alimentos. Por ejemplo, también sumamos ahí en el changómetro, ¿cuánto te salía vos antes y ahora hacer un gasto en vestimenta? Y bueno, por ejemplo, en el 2017 cuando vas a hacer un gasto por mil pesos en algún producto de vestimenta, hoy equivale a unos 6.800 pesos. Es el mismo producto. Entonces también en este rubro, como para tomar de ejemplo, también se multiplicó por seis el costo, digamos. Y lo mismo podríamos ver con algunos otros rubros, ¿no? Exacto. Digamos que el mal de todo esto es la inflación, ¿no? Una cosa que en los últimos tiempos, bueno, desde el 2017 para acá, creo que el 2017 debe haber sido el año más tranquilo de los últimos. Después de allí el más, bueno, el de la pandemia, el 2020, que también, bueno, allí hubo una cierta tranquilidad producto de la incertidumbre. Pero después el resto es tremendo, ¿no? Sí, año a año viene aumentando la inflación mensual, la inflación anual. Exacto. Es como que siempre va subiendo un escalón más. Y bueno, para este año la proyección, ahora lo que se espera es con un piso del 65% para el 2022. Qué locura, qué locura verdaderamente. Natalia, gracias por tus minutos, muy amable y siempre muy importantes los informes. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Gracias, que tengas buena jornada. Natalia Ariño, economista de FADA, quien nos estaba repasando algunos datos respecto de esta cuestión. Yo acá tenía los cuadros comparativos que los chicos de FADA hacen. Bueno, lo de el jamón cocido, por ejemplo, comprabas 4,7 kilos en el 2017, ahora compras 800 gramos. Nada. Nada. El tomate, comprabas 51 latas, ahora compras 10. La salsa golf, comprabas 52 sachets, ahora compras 9. Los palmitos, comprabas 25 latas, ahora compras 3. Una gaseosa, por ejemplo, la Coca-Cola, comprabas 23 botellas, ahora compras 6. La cerveza, comprabas 24 botellas y ahora compras 5. El helado, comprabas 4 potes de 1,5 kilo. ¿Sabes cuánto compro hoy? Nada. Ninguno. Tal cual. Así de simple. Sí, sí, sí. Y lo voy a contar, porque lo tenía, me lo había agendado y me olvidé. El viernes, como desde hace tiempo importante, compré empanadas en el mismo lugar. Gracias.